Saludos La gente entiende que no hay chino negro Yo soy Chin Quemao Y soy profesor del mandalín El mandalín es el idioma que se habla en China Yo les voy a enseñar algunas palabras Primera palabra Señora Señora en chino Taunza Taunza Primera palabra Segunda palabra en chino Señorita No taunza Segunda palabra Próxima palabra Para que vayan anotando Sobrepeso Sobrepeso en mandalín Choncho Choncho Próxima palabra Mal olor Mal olor Chinchiri Próxima palabra Hombre pobre Chinchentavo Chinchentavo Yo tengo Yo tengo otra palabra Que dice Terminé Terminé Chinchalala 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 No 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 No